Este es el más típico de cálculo habitatorio que hay en el mundo del mundo. Dice a que distancia de la tierra la cancela. La fuerza vencida por la luna y la tierra sobre el cuerpo adicional. ¿Vale? Esta es la tierra. Si aquí la tierra y aquí la luna. Y en la línea que los une. Y entonces te pongo not play. Y aquí también te pongo no. Hay un punto donde la fuerza con que tira la... La tierra es igual que con que tira la tierra. ¿Dónde? ¿Más para acá o más para acá? Más para la tierra. Ah, no, claro. La fuerza que tira es mayor. Tiene que estar más leve un momento. Cuanto más de cálculo aquí se lo lleva. Hay que estar más o menos aquí. ¿Vale? Entonces ve la más. Esto es lo más difícil. Y esto será la distancia. Están pidiendo que lo pongo a enseñar. ¿Vale? Y segundo. Te fijas en el sujeto. Aquí el sujeto es... 3,64 por 10 elevado a 8 menos x. ¿Vale? Si nada. Hay que hacer estas fórmulas. ¿Qué? Por la masa de la tierra. Por la masa de la luna. ¿Vale? Tú... Tienes que mirar que este sujeto es una tercera persona. Perdón. Por la masa del cuerpo. ¿Vale? Podríamos... Partido x parado. Tiene que ser igual a g. Por la masa de la luna. Por la masa del cuerpo. ¿Vale? Pero aquí... 3,64 por 10 elevado a 8 menos x al cuadrado. El sujeto es... Esa es la figura del... O sea, que esta es la persona del singular. ¿Sí? Entonces salen las lunes al igual. Entonces... Esto no. Esto no. Esto no. ¿Vale? ¿Vale? Si es un poco claro, pues claro. No le pongas a ese la S porque no hace falta. Ya. Está tiene puesta el auxiliar. ¿Estamos? O sea, que esto va a ser. La S es solo, solo, solo. ¿Cuál es el positivo? Por ejemplo. G2 es it. Yo pondría la masa de la luna aquí abajo. Entonces... G2... 3. Solamente se pone la S en el afirmativo. ¿Estamos? Que no se te olvide. Por favor, eso es importante. La masa de la luna... La masa de la Tierra es... ¿Vale? 5,92. Y la masa de la luna es... Ya te lo mismo que hay otra vez. Con un ojo. Ah, mirate ya los ojos. Fíjate. Un ojo mucho más. Oye, pero eso debe ser súper importante. Lleva dos manos en posibilidades. ¿Qué? Vale. Espícame. ¿Por qué? ¿Qué? Es que ahora sí que puedes meter... Este... Y este... Y más que te voy a sacar... Yo ahora mismo... De presente siempre. No está chupado bien. No. Pues tiene que... No, 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 no. Vamos. ¿Tiene que estar bien o no? No. Es que no. Está bien. Así es que... A ver, está bien. Ya, ahí está bien. ¿Te hago una foto o...? No. Ah, otra vez que te voy a hacer fotografía. No, no, no. Sí. Ahí ya va a estar ahí. No, no, no. De qué? Sí. Sí. Es que ya hay que ver en mi vida. Sí, sí. No se sale a empezar a hablar en mi vida. Es que hoy... Soy bola. Que yo me... No, yo no me empiezo a hablar conmigo. Cuando... 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 Gracias. 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 Y, por lo tanto, por lo tanto, yo tengo 20 mil videos en YouTube y me fastidiai un poco, gano dinero con eso, ¿vale? Os lo quito, por favor. Si no puede ser, por lo tanto, me callo y os ponéis aquí a hablar, os traigüote SR sino y me ponéis aquí a Toma Corregues.